Chocolatosos, esponjocitos, bien en rellenitos de crema, cumplidores para el antojo y para la celebración del cumpleaños. ¿Listos para la versión fit del pingüino? Lo primero es, voy a vaciar en un bowl todos los ingredientes secos. Usando este tipo de harinas como la de almendra y coco, además de ese saborcito como a nuez que le da, hacemos que nuestra versión sea baja en carbohidratos y alta en fibra. Mezclamos para después pasar a los líquidos. Y adivinen qué, en esta versión, en sustituto del aceite de la receta original, lo que vamos a usar es yogur griego. Vacía poco a poco la mezcla de los secos y mezcla hasta que todo quede integrado. Divídelo en tres partes y mezcla. Voy a poner la mezcla en estos recipientes de silicón, que no se les pega nada y son muy fáciles de lavar. Llena tres cuartos y hornea por 20 minutos a 375 farin. Mientras está en el horno, vamos a la parte gloriosa de esta receta, que es el relleno. Me voy a ahorrar las grasas y lo voy a hacer más gentil licuando requesón y la lechera sin azúcar. No, tendrás que dejar que se enfríe para poder meterle el rellenito. Mejor, mientras lo hacía en un bowl, el chocolate amargo, y lo vamos a meter al microondas por unos 20 o 30 segunditos, lo sacas, revuelves, lo metes, sacas, revuelves y metes. Ahora sí, toma un pastelito, hazle un pequeño hoyito, le metes el relleno para después taparlo con el propio pan. Puedes sumergirlo en el chocolate o agregárselo arriba y esparcirlo. Un tip, para decorarlo ya por último te sugiero que metas el relleno unos minutos al refrigerador y ahora sí, con la bolsita de plástico vamos a hacer los pequeños aritos. Esta receta te va a ayudar a saciar ese antojito dulce que siempre traes escondido por ahí. Pero adivina qué, sigues conservando la buena alimentación. Por último, no olvides suscribirte porque hago contenido de alimentación y de nutrición, ya sea que lleves un estilo de vida fit o ya sea que lleves un estilo de vida healthy, ya para que te convences de una vez por todas que puedes llevar una alimentación saludable comiendo delicioso. Que tengas bonito día, buena vibra y bye. ¡Gracias!